El teso del barrio no es ningún superdotado, no es un genio mágico, no tiene grandes títulos universitarios ni estudios en el extranjero, no es un robot ni un extraterrestre y sin embargo todos admiran sus superpoderes. Su fórmula es sencilla, el teso del barrio ha sabido poner las tecnologías a su servicio. Cuando era niño, Alex vi un documental sobre un indio llamado Sugata Mitra, quien había realizado un interesante experimento en la India al poner una computadora en un espacio público de un barrio muy pobre y dejar que los niños se acercaran a usarla. De esta forma, Mitra logró demostrar que los niños podían aprender a usar los computadores y el internet por cuenta propia, con mucha facilidad y sin ningún entrenamiento formal. Entonces Alex se fue a la biblioteca, pidió un computador y se instaló durante varios días metiéndose a todos los programas, observando videos tutoriales, curioseando y cacharreando. En cuestión de días, Alex ya sabía navegar en internet, haciendo búsquedas en Google Chrome, escribir documentos en Word, realizar cálculos en Excel, hacer presentaciones en PowerPoint y Prezi, escuchar y grabar música en iTunes, ver y editar imágenes en Inescape, realizar teleconferencias a través de Skype y llevar una cuenta de correo en Gmail para enviar y recibir todo tipo de informaciones. Su sorpresa fue grande, al ver que muchos iban a buscarlo a la biblioteca del pueblo para que les ayudara con estos programas, y siempre recibía algo como recompensa por su ayuda. La señora de la tienda le daba paletas a cambio de que él le llevara las cuentas. El panadero le daba mogollas a cambio del logo de la panadería que él le diseñó. La vecina le dejaba usar su bicicleta cuando él le redactaba sus cartas. Un día, la vecina le pidió el favor de escanear un artículo que había salido en una revista. Esa noche, el teso del barrio no durmió. La angustia por no saber utilizar el escáner le produjo fiebre, y en medio de la fiebre empezó a tener alucinaciones. Soñó que el escáner se lo empezaba a tragar y que cuando huía despavorido, empezaba a ser perseguido por todo tipo de aparatos, hasta llegar a un callejón sin salida en el que lo rodeaban de forma amenazante. Una cámara de video, un monitor, un lector de DVD, unos parlantes, un micrófono, un router, una impresora, varias tabletas, un proyector, una cámara de fotos y un amasijo de cables. En ese momento, el teso del barrio despertó, y en su cabeza se había sentado un firme propósito. Para no tenerle miedo a la tecnología, se pondría en la tarea de aprender a utilizarla. La biblioteca municipal se convirtió en un verdadero centro de operaciones, y el bibliotecario chino, su gran cómplice. Lo primero que hizo fue aprender a usar la impresora multifuncional. Se dio cuenta que además de imprimir hojas, era muy sencillo escanear documentos, para tener una fiel fotografía de los mismos en internet. De ahí pasó a la cámara de video, para lo cual contó con la ayuda del bibliotecario chino, que era experto en la materia. Él le contó cómo grabar una película y cómo editarla luego en su computador. Y mientras le enseñaba esto, también le contaba las posibilidades de la fotografía digital, explicándole cómo tomar buenas fotos, cómo descargarlas en el computador y cómo usar diferentes programas para hacerles ajustes al color y a las formas. Luego se metió de lleno en el videobine, y en poco tiempo fue capaz de proyectar sus películas y sus fotos, para entretener con ellas a sus amigos. Muy pronto, las sesiones nocturnas en la biblioteca fueron un atractivo para todos. Entre más cosas sabía hacer Alex, más lo reconocían y aplaudían los vecinos del barrio. Alex era el teso, el teso del barrio. Cuando llegaba a la biblioteca un nuevo aparato, como el router o la última tableta, él era el primero en llegar a descifrarla y jugar con ella. El teso lo domaba todo. Y no tuvo ningún problema en instalar y poner a funcionar aquellas misteriosas pantallas interactivas que un buen día llegaron a la biblioteca.